¡Aplausos! ¡Aplausos! Sobre tu cuerpo de fuma blanca bien dibujaba Alegres tocas que repicaban Al compás de mi canción Indiana, te estoy amado, me dame tu corazón Indiana, te estoy amado, me dame tu corazón Indiana, te estoy amado, me dame tu corazón Te llaman la reina de la tribu, la reina de Juan Juanco Indiana, te estoy amado, me dame tu corazón Indiana, te estoy amado, me dame tu corazón Indiana, te estoy amado, me dame tu corazón Yo ya me voy y vengo a buscarte otro día Pa' que te vas que te quiero, Indiana mía Indiana, te estoy amado, me dame tu corazón Yo ya me voy y vengo y vengo a buscarte otro día Indiana, te estoy amado, me dame tu corazón Ya me y te traigo las flores bellas Pa' que sepa que te quiero, mujer hermosa Indiana, te estoy amado, me dame tu corazón guitar solo Yo te estoy amando, déjame tu corazón. 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 Y yo te estoy amando, déjame tu corazón. 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 Yo te estoy amando, déjame tu corazón.